Cuando él llegó, dice que le encontró cortando leñas, le encontró cortando leñas ¿Y qué representa la leña? La leña representa lo que iba a mantener el fuego encendido La leña es la búsqueda con Dios, porque para buscar leña hay que subir a la montaña Eso significa leña, estar conectado con el lugar que Dios te dijo que te iba a entregar para que siempre haya sacrificio Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 Cuando usted lo tenga, suerte un fuerte, amén Aleluya ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente Y allí se metió en una qué? ¿Dónde pasó qué? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Verso 10, él respondió, ¿he sentido un vivo qué? Por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu qué? Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Verso 11 Él le dijo, sal fuera Eso es un pleonasmo Porque solo con decirte sal, ya tú sales Pero aún aquí Dios le quiere dar a entender algo muy profundo a Elías Sal fuera Y ponte en el monte delante de quién? Y es aquí que Jehová qué? Pasaba Y un grande y poderoso qué? Vamos, diga conmigo viento Vamos, diga lo más fuerte, viento Que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras un terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible Y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Cuatro dimensiones en las que Dios se mueve Tome asiento en esta hora ¿Cuánto creen que Dios es un Dios poderoso? ¿Cuánto creen que Dios es un Dios poderoso? ¿Cuánto creen que Dios es un Dios poderoso? Él es poderoso Él es grande Él es real Él es sobrenatural Él está por encima de todo No hay nada que no suceda A menos que Dios lo permita Él es Rey de Reyes Y Señor del Señor Él es tu Dios Él es nuestro Dios Él es nuestro Creador Cristo es la imagen del Dios invisible Que vino a la tierra Como evidencia De que hay un Dios en los cielos ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? Y yo quiero fluir bajo este mensaje Cuatro dimensiones en las que Dios se mueve Diga conmigo el profeta Elías Vamos a dígalo más fuerte Diga conmigo el profeta Elías Poco, poco se sabe de este personaje bíblico Poco se sabe del profeta Elías Solo se conoce que era de Tiberia Solo se conoce como Elías tibista No se conoce cual fue la mamá No se conoce cual era su descendencia No se conoce el lugar de su nacimiento La mayoría de los profetas en las escrituras Si se conoce la mayoría de como nacieron Quienes fueron sus padres Y así sucesivamente Pero hay un misterio en este hombre Hay un misterio porque aún en el Nuevo Testamento La Biblia menciona el espíritu de Elías El mismo Jesús utiliza este término Para hablar del espíritu de Elías Muchos compararon también a Jesús como Elías De hecho Elías era un profeta muy fino Diga conmigo muy fino Vamos diga conmigo muy fino Y que significa muy fino Que lo que profetizaba se cumplía Que lo que significa muy delicado Muy fino Que era la boca de Dios en la tierra Representaba al mismo Dios A través de palabras proféticas en la tierra Lo que ese hombre declaraba se realizaba No había duda Era un hombre ungido Un hombre de Dios Un hombre señalado por Dios Sin embargo la vida de este hombre Era un poquito escondida Era un poquito fuera de la ciudad Era un poquito desconectada con los humanos Era un hombre que usualmente vivía encuevado Vivía en lugares tranquilos Pacíficos En lugares donde nadie sabía Donde él estaba Pero una cosa si sé Que cuando el hombre descendía De donde descendía Venía con una palabra direccionada De parte del cielo Porque yo soy de los que creo Que lo que se revela en público Es un resultado de la búsqueda En tu secreto Alguien está entendiendo aquí Necesitamos creyentes Que fortalezcan su secreto con Dios Están aquí todavía Necesitamos creyentes Que busquen más de Dios en el secreto Para que cuando vayan a lo público Se revele la gloria de Dios De forma sobrenatural Y de forma abundante Si buscate a Dios en secreto Prepárate para ver una recompensa En lo público Si está vivo Dale un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señor Quiero fluir aquí Quiero fluir Y se levantó pues Y comió y bebió Y fortaleció en aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta ahora El monte de Dios Esto es una señal Que este hombre Le gustaba habitar Y vivir Y visitar El lugar donde Dios estaba Y si hay algo Que necesitamos hoy en día Es buscar De la presencia de Dios Esto no es un juego Esto no es Jugar al creyente Hay que buscar De la presencia De Dios Y este profeta Era un hombre Quizá no muy querido Por mucha gente Porque la gente Que a veces carga Una palabra De verdad A veces la gente No lo ama mucho A veces Cuando tú sueltas Una verdad Que ministra Que sacude Que contrarresta Lo que tú estás haciendo Que a Dios no le agrada Eso como que te sacude Y por esa razón Los profetas No eran muy queridos En aquel tiempo Todavía hoy en día Los profetas de Dios No son muy amados No son muy queridos Porque sueltan Palabras de verdad Palabras proféticas Que desafían a la gente A buscar más de Dios A soltar su humanidad Su carnalidad Y necesitamos profetas Que sigan conectados Al cielo Porque necesitamos Escuchar Lo que Dios Está actualizando Cada día Y este hombre Amenazado por Jezabel Había llegado A un ámbito Que estaba ya ahora Metido En una cueva Pero que bendición Es saber Que no importa El lugar donde tú Estés metido Ya Dios sabe De antemano Que tú estás ahí Y Dios Me encanta Algo de Dios Y es que cuando tú No visites a Dios Dios te va a visitar A ti Ah my God My God Necesito a alguien Que se active aquí Y entienda Que van a haber momentos En tu vida Que quizás tú no quieres Buscar de Dios Pero Dios te va a buscar A ti Porque hay una llama Hay un llamado De parte de Dios En tu vida Yo sé que quizás Hay veces que quieres Soltar la toalla Como a mí También humanamente Me ha pasado Como cualquier ser humano En la tierra Que quiere retroceder Pero cuando tú quieres Retroceder Algo está sucediendo Y es que cuando tú Das pasos hacia atrás Dios da pasos Hacia adelante Y tú le dices Dios pero que pasa Déjame ir pa Déjame tranquilo Es que no No te llamé Para estar en una cueva Te llamé Para profetizar Te llamé Para fluir Bajo la unción Te llamé Yo le estoy hablando De esta casa Porque aquí hay gente Que va a empezar a fluir En una dimensión De gloria Muy fuerte Aprovecheme hoy Por favor Que tengo ganas De predicar Y le tengo noticias No escudriñé No preparé mensajes Le dije a Dios Dame una palabra Y me dijo Ve aquí Que aquí hay algo Que quiero revelarte De parte de mí Se metió en una cueva Cuatro dimensiones En las que Dios Te visita Dile que está a tu lado Dile que está a tu lado Me gusta como el pastor Está fluyendo Me gusta Me gusta como el pastor Está fluyendo Dice que se metió En una cueva Pero cuando tú analizas La historia de Elía La historia de Elía Es como compleja Porque este hombre Siempre vivía En persecución Siempre vivía En escasez ¿Sabe lo que es Que Dios te diga a ti Viene una hambruna Para tu casa Y que tú tienes que Decírsela a tus hijos ¿Sabe lo que es Que tú te estás pasando Por una escasez Y que tú le digas A tus hijos Esta semana No se come Uy El profeta Elías Recibió una palabra De escasez Y tuvo que Profetizarla Profetizó Escasez de comida Y profetizó Estancamiento de agua Que no iba a llover Porque ser profeta No es fácil Hay veces que tú Profetizas algo Y el primero Que lo tiene que Experimentar Eres tú A veces cuando Dios Dice No va a visitar A su pueblo El profeta Tiene que ser El primero En experimentar Esa escasez De visitación De Dios Porque ya Dios Se lo reveló Pero Dios Te prepara Sin embargo Profetizó lluvia Y fue el primero En saber Que la lluvia Iba a caer Por eso me encanta Que cuando Dios Habla con Elías Le dice Elías Ve a Zareta Esto es una De los nombres Que me sacude De muchos años Atrás El Espíritu Santo Me daba a entender Que realidad Significa Zareta Zareta Significa lugar De fundición Lugar de preparación Lugar donde se forjaban Las armas de guerra Dios le dice Al Elías Hay mucha hambre Ya profetizaste hambre Pero ve a Zareta ¿Y qué hay allí? Hay una viuda Hay una mujer Que no tiene esposo Pero tiene un hijo Y dice las escrituras Que cuando él llegó allí Esta mujer Tenía simplemente Un puñado de harina Y tenía aceite Y dice la iglesia Que cuando él llegó Dice que la encontró Cortando leñas La encontró Cortando leñas ¿Y qué representa la leña? La leña representa Lo que iba a mantener El fuego encendido La leña Es la búsqueda con Dios Porque para buscar leña Hay que subir a la montaña Eso significa leña Estar conectado Con el lugar Que Dios te dijo Que te iba a entregar Para que siempre Haga sacrificio En el altar Y esta mujer El profeta La encontró En movimiento Que bueno que cuando Dios Te visita Te encuentra en movimiento Hay otros que Dios Lo visita Y Dios lo encuentra Muerto espiritualmente Pero hay otros Que Dios lo encuentra En movimiento Y cuando el profeta Llegó Le dijo Mujer Hay hambre Dile que está a tu lado Tengo hambre Hay hambre Le dijo el profeta Quiero que me prepares Comida Y la mujer dijo Yo solo tengo Un puñado de harina Y aceite Para prepararla Dársela a mi hijo Y echarme a morir No te estoy hablando De algo espiritual Aquí Te estoy hablando De algo literal Literal Ella está diciendo Yo me voy a comer esto Y nos vamos a poner En un lugar Porque hay una hambruna Y en ningún otro lugar Hay comida Solo aquí Lo que queda es poco Y el profeta Le dijo Ok Pues entonces Dame a mi primero Uy sonaría Como antilógico Que la última comida Que tú tengas Tenga que dársela Al profeta Pero cuando esta mujer Atendió lo que el profeta Estaba soltando Creyó a la palabra Porque aun lo poquito Que tú tienes Si lo pones En el ambiente correcto En la tierra correcto Yo creo que viene Multiplicación Sobre tu vida Yo no sé Si tú estás recibiendo Eso Oh my God Yo siento la unción De Dios aquí Muy fuerte Y la mujer Se movía en fe Y cuando le dio La comida al profeta Algo sucedió Es que hay una unción De multiplicación Que tú cargas Que si tú llegaste A un lugar de escasez Ese lugar de escasez Nunca volverá a ser el mismo Porque lo que tú cargas Por dentro Trae avivamiento Donde quieras Que tú te muestras La mujer creyó Yo le estoy hablando A una iglesia Que ha creído en Dios Y le ha dado A Dios primero Si le diste a Dios primero No vas a morir Si le diste a Dios primero No vas a pasar hambre Si le diste a Dios primero Tendrás palabras proféticas Todo el tiempo Si le diste a Dios primero Dios te va a proteger Si le diste a Dios primero El diablo te haga fila Porque Dios está en primer lugar Vamos a decirle a alguien Tienes que creerle a Dios Le dio a Dios primero Y que le soltó El profeta A esta mujer Le dijo El aceite y la harina No saciarán Hasta que la lluvia Caiga Oh my God ¿Sabe lo que el profeta Le está diciendo? Todo este tiempo De escasez Van a haber gente Que no van a comer Pero en tu casa Va a haber comida Tú tienes que entender Esta revelación Que está aquí muy fuerte El profeta Le habló a la harina Y le habló el aceite Le dijo Esto no se va a acabar Aquí va a fluir Una unción En esta casa Y una provisión En esta casa Que de donde De donde quiera Que tú te imagines Va a empezar a fluir La unción Del Espíritu Santo En tu vida Tú no vas a morir Espiritualmente Tú no vas a estar Escaso de palabras Proféticas Cada vez que abras La Biblia El reino Se te va a abrir Tú sabes La gente Que se le dificulta Encontrar un rema En la palabra Al tú abrir la Biblia El rema de Dios Se te va a revelar La palabra de Dios Rema Se te va a revelar Y lo que no entendías Lo vas a empezar A entender La mujer Se movió en fe Y le dio al hombre De Dios primero Hay que aprenderle A creer A Dios En esta tierra Mientras tú pongas A Dios primero Nunca será segundo Nunca será cola Yo vengo a hablarle A alguien Que no es cola Que es cabeza Vamos toca Al que está a tu lado Y dile Soy cabeza Soy cabeza Y dice que hubo Multiplicación Esta mujer Era viuda No tenía un esposo Que buscara leña Por eso ella Tenía que buscar la leña Como hay madres Que tienen que ser Padre Al mismo tiempo Muy fácil Pero Dios Está ahí Dios no te ha abandonado Y esta mujer Se movió en fe Ahora algo sucedió Porque quesareta Es lugar De formación Hay veces Que Dios te da Una bendición Y también te la quita Para probarte Había bendición En la casa Pero de repente Pasó algo Se le murió El muchacho Está fuerte Que tú declares Una palabra profética De abundancia Y que ahora Haga muerte El profeta Dice la Biblia Que se encerró Ay, 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 ay Es que Te voy a decir algo Te voy a decir algo Cuando tú pases Por procesos En la vida Tú no tienes Que contárselo A nadie Cuéntaselo Al rey De rey Y señor De señores Cuando Elías Supo esta noticia Estando en la casa Se fue al secreto Con Dios A la habitación Y cuando se encerró Allí dice las escrituras Que el mismo dijo Señor Pero tú me has traído aquí Para traer calamidad Para traer aflicción A esta mujer Sin embargo Ya Dios Le había dado la unción Para resucitar Los muertos Y cuando él Él buscó al muchacho Dice que lo metió En el aposento Tus proyectos Mételo en el aposento Todos tus planes Mételo en el aposento Lo que tú quieras Realizar en la vida Mételo en el secreto Con Dios Esto no es una visión Cualquiera Todo lo que está sucediendo Y lo que viene Por suceder Ya yo lo metí En ayuno Yo lo metí En oración Y tú eres parte De esa unción Que viene Tú eres parte De ese crecimiento Que viene Tú eres parte De esa bendición Que viene Tú estás metido En un secreto Cuando el profeta Llevó al muchacho Al secreto Que fue lo que sucedió Ah Sencillo Él estaba muerto Pero Elías Cargaba la vida Elías cargaba La unción Que da vida Y yo profetizo Sobre tu vida Que si hay algo muerto Declara la palabra Que algo va a suceder Tú cargas El ruján De Dios Tu carga La unción Que la vigila Cuatro dimensiones En las que Dios Se mueve Y aquí voy ¿Qué haces aquí Elías? La primera Y él respondió He tenido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pato Han derribado tus altares Y han matado espadas Tus profetas Y solo yo he quedado Se equivocó el profeta Dios le dice Elías Todavía hay siete mil Que no han doblado Sus rodillas Lo más triste Que podemos llegar A experimentar En el ministerio Es sentirnos Que somos únicos Uy Nosotros somos Una iglesia de vivamiento Pero no somos La única en Houston Alguien está entendiendo esto Porque todos Trabajamos para el reino Cuando tú te sientes Que sin ti Las cosas funcionan Estás equivocado Cuando tú te sientes Que si tú no estás En el lugar La unción no desciende Estás equivocado Todavía hay siete mil Que vienen de un secreto Y que cuando Dios Lo publique Lo publique Oh my God Y es probable Que tú seas parte De ese secreto Que Dios te establezca Alguien está recibiendo Esa palabra aquí Alguien está recibiendo Y si tú estás En el secreto El diablo Tampoco sabe Lo que se está formando allí Así que diablo Prepárate Para el dolor de cabeza Porque viene un desrepente De la gloria de Dios Yo profetizo y declaro Que este es el tiempo Que Dios te saca Del anonimato Y el que no creía En ti Tendrá que ver La gloria de Dios Sobre tu vida Dios le dijo Sal fuera Dios se podía haber metido En la cueva Pero Dios quería ver La actitud De búsqueda Hacia Dios Él quería ver El interés Que realmente Le tiene a Dios Uy Yo pudiera ir a tu casa Y ungir El baño La cocina El garaje El carro del año Uy Pero si unjo Toda esa cosa Nada va a suceder Pregúnteme por qué Porque el que necesita Ser ungido Eres tú No el carro No la casa Están aquí todavía Yo puedo ir a tu casa Y llevar esa unción Pero hay veces Que Dios permite Un silencio Para que sea tú Que vengas a la casa De Dios A buscar la presencia De Dios Dios le dice Elías Elías Sal fuera Lo que Dios le está diciendo Es sal de esas cuatro paredes Dios le está diciendo Sal de esa De esa cueva Porque en esa cueva Todo lo que tú estés viendo Es lo mismo Si miras para atrás Ves paredes Es todo lo mismo Yo no sé si tú Me estás entendiendo Pero hay veces En la vida Que te encuentras Bajo una Un espíritu Muy fuerte Y tú Y tú ves lo mismo Y que es lo que me pasa Y que por qué me siento así Y Dios te está diciendo Da un paso Para que veas lo que va a suceder Da un paso afuera Hay actitudes Que eres tú Que tienes que salir De esa mortandad Hay actitudes Que eres tú Que tienes que tomar Y dar la iniciativa Dios está esperando Que tú dejes el paso Y dile al diablo Diablo Todo espíritu contrario Que venga a mi vida No lo recibo Yo voy a otra dimensión Yo voy a otra dimensión Ay, 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 ay ¿Alguien está listo para esto? Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y es aquí Jehová Que pasaba Escúcheme Escúcheme Porque aquí hay una mala interpretación De muchos eruditos Y aún predicadores Que se atreven a decir Que Dios no estaba En el torbillido Pastor, pero la Biblia lo dice Sí, pero aprende a interpretar Lo que está sucediendo Dios viene de camino Pero delante de Él Hay diferentes manifestaciones Dios no estaba En el torbellino Pero Él lo produjo ¿Alguien lo entendió? Él no estaba En el terremoto Pero Él fue Que lo produjo Como hay huracanes Que vienen Que Él no está metido Ahí adentro Pero Él lo produjo Pastor, y Dios Sí, Dios permite Todas las cosas Pero cuando las permite Las permite Con un Con un Con un Entonces Atrape esto por favor Y es aquí Que Jehová Que pasaba Y un grande Y poderoso Viento Primera manifestación Viento Soplo La primera vez Que el ser humano Sintió algo de Dios Fue un viento Porque sopló Aliento de vida En Él Él había creado Todas las cosas Pero cuando creó Al ser humano Que lo formó Entonces dice Que sopló Aliento de vida Aliento Aliento Soplo Entonces Imagínate Si Dios Hace así Solo ponte A pensar eso O sea Usted me hace así Y yo me quedo Igualito Pero si Dios Me hace Hay que recogerme De aquel lado Y allá Porque Dios Es poderoso Entonces Dice que rompía Los montes Los montes Los quebraba Yo me imagino El hígado Cuando escuchaba ¿Cuánto han estado Y han experimentado Huracanes En la vida? Mire, mire, mire Yo experimenté El huracán George Allá en República Dominicana Oh my God Y la casa De mis padres Allá Es de bloque De bloque Fuerte Y aún así Teníamos que abrir La ventana De este lado Dos o tres Y abrirla De aquel lado Dos o tres Porque si no La casa se iba a explotar Literalmente Como se lo estoy diciendo Y ese huracán Como que gritaba Uuuu Como que tuviera voces Como que hablara Ahora entiendo Cuando Jesús Se para en la barca Le dice al viento ¡Cállate! ¡Emudece! Él tiene esa autoridad No importa Lo que esté diciendo La tormenta Hay uno que la va a mandar A callar ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy soltando Aquí? Alguien está entendiendo Lo que estoy soltando Eso fue Eso fue lo primero Que se manifestó Un fuerte viento Es que hay viento Que cuando llegan Llegan a remover Lo que hay Hay cosas En la vida De nosotros Que cuando el Espíritu Santo Se manifiesta Es para moverla Te guste O no Te guste Hay cosas En nuestra vida Que están deteniendo El mover Profético De Dios Y va a venir Un viento Que va Remover Cualquier cosa Segundo Escúcheme Segundo Dice que quebraba Las peñas Delante de Jehová Pero Jehová No estaba en el viento Y tras el viento Un terremoto Escúcheme Escúcheme Pero Jehová No estaba En el terremoto O sea Primero el viento Detrás del viento Alguien tiene que atrapar Esto aquí Por favor Y dice Pero Jehová No estaba en el viento Y tras el viento Terremoto Pero Jehová No estaba en el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Un fuego Un fuego O sea Viento Terremoto Y luego fuego Y luego del fuego Entonces Entra el silbo Apacible Y dice Elías Que él Oyó a Jehová Pero como es eso Que en el viento No lo escuchaste En el terremoto No lo escuchaste En el fuego Tampoco lo escuchaste Pero ahora lo escuchaste Cuando él hizo silencio ¿Sabe lo que Dios Le está diciendo Elías Elías Ya despejé El ambiente Hay manifestaciones De Dios Que van a venir Por adelantado Quizás tú digas Dios no ha llegado No Es que él mandó Unas manifestaciones Para moverte El ambiente Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando Aquí por favor Hay veces que tú Quieres conquistar algo Pero hay muchas cosas De por medio Que están obstaculizando Va a venir un viento Va a venir un terremoto Va a venir el fuego de Dios Y va a remover Y te va a decir Ya el ambiente Está despejado Todo espíritu del diablo Toda brujería Toda hechicería Ya está despejado Alguien dice Ven aquí por favor Viene un silencio Que tú vas a pensar Que ya Dios no te habla Que Dios no te habla Pero en ese silencio Hay una palabra De parte de Dios Que va a revolucionar Tu espíritu En el silbo apacible En el silbo apacible Entonces Hay muchos cristianos Que no sé por qué Se llaman cristianos Todavía como que No me caben En mi espíritu Que se atreven a decir Que si usted dan Si usted corre Eso no es de Dios Que si usted grita Eso no es de Dios Porque Dios no te hubiese Dado boca Porque el primero Que gritaba Era Jehová En los montes El pueblo decía No queremos subir Ese monte Moisés Sube tú Y que pasó ahora Si Dios te dio boca Para que le adores Adórale Pero adórale Con libertad Porque cuando tú Gritas Los muros de Jericó Se van a caer Si tú te Si a ti te molesta Mi grito Pues múdese de asiento Que Dios me llamó Para adorarle Dios me llamó Para exaltarle Dios me llamó Para darle libertad Que dice la Biblia De Juan el Bautista Como lo llama la Biblia Vos Donde Ustedes saben Lo que es una persona Aclamando en el desierto Generación de víbora Generación de víbora Están aquí Estas cuatro dimensiones En las que Dios Se mueve Te revela a ti Que Dios Aunque Él no estaba En el fuego Pero Él produjo el fuego Él no estaba En el viento Pero Él produjo el viento Él no estaba En el terremoto Pero Él produjo El terremoto Después que hubieron Tres manifestaciones Ahora viene la cuarta Un silencio Un silbo apacible Y delicado Quiere decir Que Dios Se mueve También En un silbo apacible Entonces Si Dios se está moviendo En un silbo apacible No No critiques El silbo apacible Porque hay muchos cristianos Que se atreven También a decir Que hay iglesias Que están Bajo una unción De un silbo apacible Y se atreven a decir Que Dios no está ahí Se fue el gozo Miren Hay iglesias Que quizás No se mueven En el terremoto Pero son las iglesias Que más ayudan A la comunidad Son las iglesias Que más revelan El corazón de Jesús Hacia el necesitado Están aquí Por eso me gusta Esta congregación Prepárese Porque lo que viene Es tan fuerte Que se van a activar Las cuatro manifestaciones De Dios En esta casa En esta casa Viento Terremoto Fuego Y silbo apacible Si te gusta la pasividad Van a haber tiempo De pasividad Si te gusta el fuego Van a haber tiempo De sentir fuego Si te gusta el terremoto Viene en tiempo De sentir terremoto Pero si te gusta el viento Prepárate también Para el viento De Dios Porque Él va a soplarte De los cuatro vientos Alguien dice amén aquí Alguien dice amén aquí El único problema Es Que tú tengas una congregación Y que Dios no esté ahí Es el problema Pero si Dios Decidió visitarte Como visitó Al profeta Y ahí es donde yo voy Porque hay gente Que piensan Que los hombres de Dios No pasan por situaciones Difíciles El hombre de Dios También estaba metido En una cueva Como Pedro Que estaba metido En una cárcel O sea que hay momentos Donde los hombres de Dios También pasan Por calamidades Difíciles Pero Dios No los abandona Porque Dios Puso una llama Un llamado En ellos Y Dios Le salió El encuentro El día ¿Qué haces? Ahí Hoy Dios Te está haciendo La misma Pregunta Si tú eres De esos cristianos Que te sientes Como débil Espiritualmente Hoy Dios Te está preguntando ¿Qué haces Ahí? Si tú sabes Que Dios Te llamó Para predicar Para servir En el reino Para hacer La voluntad De Dios Dios te está Preguntando ¿Qué haces Ahí? La cueva No es tu lugar La cueva No es tu destino La cueva No es un lugar Ni siquiera Para vivir allí Puede ser Un hospedaje De uno Dos o tres días Pero no para vivir Toda la vida ahí Es decir Que esa condición Tú no puedes vivir Ahí todo el tiempo Hay gente Que a veces Malinterpretan Las iglesias Que revelan A Dios Que revelan Que Dios bendice Y dicen No es iglesia De la prosperidad Miren Hay veces Que cuando la gente Dice eso Es porque Quiere verte En pobreza Pero ¿Y cómo ¿Cómo es eso Que Dios Un Dios Tan poderoso Tan grande Reino Gloria El mismo Jesús Cuando subió al cielo Fue a recuperar Dice que Dios Puso todo en sus manos Calle de oro Y mal de cristal ¿Cómo es eso Que el cielo Es un lugar Tan divino Y no vamos a creer Que Dios bendice Que Dios prospera La miseria Es del diablo La miseria Es una calamidad Es un espíritu Que el diablo Mete en la gente Para que se sientan Incapaces De lograr algo En la vida Cuando el profeta Llegó Hubo multiplicación Es que hay que aprender A creerle a Dios Hay que aprender A creerle a Dios No dudes Que todo lo que tú Has sembrado En el reino Tarde o temprano Va a traer Una multiplicación Y una cosecha Grande sobre tu vida Miren nosotros Estamos Todos estos días Todos estos días Nos levantamos A las 7 6.57 De la mañana Y llegamos A la casa A las 11 y media O a las 12 En lo que me baño Bebo agua A la 1 de la mañana Vengo a acostarme Y así ha sido Toda esta semana Entonces Religioso Escriba No critiques Mi bendición Porque tú no sabes Todos los sueños Que yo he perdido Tú no sabes El proceso Que uno tiene que pasar Para ver una visión Realizada Es por eso Que usted tiene que creer En la superación personal Usted es un ser humano Que puede superarse En la vida Nunca se quede Estancado Nunca se quede Que usted no puede Lograr nada Hoy Dios Va a activar en ti Una mentalidad De crecimiento Acelerada Que todo lo que tú Hagas va a prosperar Que todo lo que tú Te propongas Se ve ensanchar Alguien Alguien los recibe Sobre su Alguien los recibe Sobre su vida Viene Vienen sorpresas Vienen Vienen conexiones Proféticas Viene abundancia De pan Viene abundancia Alguien los recibe Aquí Alguien los recibe Aquí Sabía Sabía usted Que hay personas Que tienen Mucho dinero Mucho Y tarde o temprano Necesitan un pastor Un hombre de Dios Una mujer de Dios Que les dé un consejo Hasta el mismo Donald Trump Estableció A la pastora White Como su consejera En el gabinete Porque él sabe Que tú puedes tener Toda la lógica De crecimiento Pero si tú no tienes Ese empuje espiritual Hay algo que En En A nivel gubernamental Se le llama Capellán Yo sé que algunos Tienen conocimiento De esto Sabe que los capellanes Están establecidos Y se le da Una autoridad ¿Saben para qué? Para poder Aconsejar Y darle charlas Espirituales A los policías Porque aún Un policía Preparado Para matar Para defenderse Para cuidar Hay muchos de ellos Que no están Preparados Para echar fuera Un demonio Si te les revela Un policía Te puede sacar Una pistola No una Biblia No te va a sacar Una Biblia Están aquí Entonces Un capellán Es un hombre Que O una mujer Estar preparado En ese ambiente A nivel espiritual Donde se le dan Clases Donde se le atribuyen Muchas oportunidades De poder llegar A un lugar De la cárcel De los hospitales Por eso de hecho Aquí en Estados Unidos No se puede llegar A un hospital Así por llegar A evangelizar Hay que ser Un capellán Autorizado Que se le da Esa oportunidad Porque ya ha sido Entrenado Para orar Por la gente Para buscar La manera Que la gente Salga de ese estado Deprimido Y así hay muchos Policías Que están Bajo ese ambiente Pero Dios Prepara ¿Qué significa eso? Que tú tienes que creer En la preparación No te puedes quedar Estancado Dios está contigo Y Dios me daba Esa palabra Voy a traer prosperidad Todo lo que tú Has sembrado Lo vas a cosechar Lo que te propongas Hacer en la vida Vas a tener resultados Alguien Alguien lo está recibiendo Aquí Alguien lo está recibiendo Pastor Pero Jesús Era humilde No me confunda La humildad Con la pobreza No me la confunda Porque yo he aprendido En la vida Que hay Orgullosos Que nunca serán humildes Y hay humildes Que nunca serán orgullosos ¿Qué significa eso? Que hay gente pobre Que son orgullosos Y hay gente rica Que son muy humildes Y viceversa Porque no es la ropa Que tú te pongas Entonces Si tú ves a alguien Engrajoso Roto Con una ropa así Todo Desalineada Un desorden Sucio Que humilde Ese hombre Dice Jesús Aprende de mí Que soy manso Y humilde De Ahí es donde está La gran humildad En el corazón En la actitud Que tú tienes Por eso el profeta Cuando venía Una banda Como de 50 A querer prender Al profeta Dice que el profeta Clamó y dijo Si soy varón de Dios Que descienda Fuego del cielo Y descendió Y lo mató Luego en el Nuevo Testamento Hay un escenario similar Y los discípulos Le dicen a Jesús Maestro ¿Qué quieres que hagamos? Pedir fuego del cielo Como el profeta Elías Y Jesús dijo Eh Yo no vengo En esa dimensión Yo vengo a salvar Los que están perdidos Cristo llegó Para marcar la diferencia La humildad Te caracteriza Por el corazón Que tienes Hacia los demás Alguien dice Amén En esta hora El talento que tengas Úselo para restaurar A otros El llamado que tengas Úselo para levantar A otros Lo que Dios Te ha puesto Dentro de ti Úselo para que otros Alcancen libertad Alguien puede aplaudir Alguien puede aplaudir A Dios fuerte En esta hora Alguien puede aplaudir Fuerte En esta hora Dile al que está A tu lado Dios está en control Vamos Díselo Dios está en control Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y aquí vino a él Una voz Diciendo Que haces aquí Elías 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 Que haces En esa condición Que te pasa Wow Si la gente Entuviera Entendiera Que Creerle a Dios Buscar a Dios Tener la presencia De lo más lindo Que podamos encontrar Es lo más poderoso Que podemos tener Tener a Dios De nuestro lado Tener a Dios Sabe las veces Que hay Pastores Amistades Que se nos han acercado Y han visto Lo que Dios Ha estado haciendo Con tanta victoria Que Dios nos ha entregado Que han dicho Wow Verdaderamente Dios está Con ustedes Verdaderamente Dios está Con ustedes O sea O sea Otro día afuera No puedes reconocerlo Cuando primero Debes reconocerlo El de la casa Dios está Dios está con nosotros No solo con el pastor Israel Jiménez No solo con la pastora No solo con los líderes Con los pastores Asistentes Con todos Está Dios Cuando Dios decide Visitar un lugar Todos reciben Esa bendición Esto es una casa Con visión Esto es una casa Con visión Y así yo declaré El año 2020 2020 Diga conmigo Visión 2020 Vamos Dígalo más fuerte Visión 2020 Quizá en el 2019 Las cosas No las pudiste ver Claro Identificarla Como Elías Que no Pudo identificar El terremoto El fuego El viento Pero cuando sintió Esa silva Pasible Wow Lo que una vez Era viento Ahora se materializa Una vez Era fuego Terremoto Dios tiene Diferentes tipos De manifestaciones Pero hay cuatro Cuatro En lo específico En la que Él se mueve Cuando Él se mueve Con fuego En la iglesia Oiga bien Quema Que dice Jeremías Yo no quería Predicar Porque me amenazaban Me decían esto Lo otro Pero es que Dentro de mí Había un fuego Un fuego No un No un Lo que no mantiene A nosotros Conectado Con Dios Es ese fuego Y sabe Cómo se llama Ese fuego Pasión Es una pasión Ardiente Que tú no puedes Vivir sin Dios Te levantas Y lo primero Que dices Gracias Señor Por un nuevo día Ese es ese fuego Que te lleva A agarrar la Biblia Y a escudriñarla Es ese fuego Que te lleva A venir a la iglesia A congregarte Es ese fuego Del Espíritu Santo Es el fuego De Dios Desde que esa vez El Espíritu Santo Me visitó Me arropó Nunca he dejado De sentir ese fuego Nunca 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 Porque ese fuego Es real Viento Cuando sopla Algo Remueve Lo que está débil Pero lo que está Fuerte Se queda Es de eso Que Jesús Le habla Pedro Pedro Satanás Ha pedido Para zarandearte Un zarandeo Es aquel Aquel tipo De herramienta Que uno Se pone De este lado Y el otro De este lado Y lo sacuden Al lado De un despeñadero Y cuando viene El viento Lo que es débil Se va Pero lo que es fuerte Se queda Yo sé que tú Te has encontrado Ahí como en un despeñadero Pero por cuanto No eres cizaña No vas a ver Tu perdición Por cuanto eres trigo Te vas a mantener Firme En este evangelio Alguien dice Amén aquí Viento Viento Vienes para remover Lo que es débil Terremoto Eso es fuerte Cuanto han experimentado Terremoto en la vida Y terremotos literales Que te sal Mire Usted puede andar En un carro Y si usted siente Un terremoto Tiene que parquearse Rápido Porque eso Te desbalancea Te desbalancea Te desbalancea Eso es horrible Cuando estábamos En mi país En República Dominicana Después del huracán George A alguien Se le ocurrió A las dos de la mañana Pasar Usted ve Esos megáfonos De esos de evangelizar Que utilizan De esos megáfonos Grandes así ¿Verdad? Son como una bocina Viene un terremoto Pero es que los terremotos No avisan Pero algo pasó La gente salió De su casa Asustado Y ahí estábamos Todos los cristianos Con una velita Porque no había luna Todo estaba oscuro Ahí estábamos Con una velita Encendida afuera Porque todo estaba oscuro Los árboles por un lado Un desorno Porque iban a decir Que venía un terremoto Hay terremotos Que cuando llegan Eso no avisa ¿Cuántas cosas Han pasado en tu vida Que no han avisado? Situaciones que uno No le espera Uno sale de una victoria Y de repente Viene un caos Entonces Tú tienes que estar firme Para que cuando venga El terremoto Te ponga a danzar Mejor Sí, sí Que te ponga a danzar Que tú Como hubieron muchos cristianos Hoy Que bajo una atmósfera De gloria Empezaron a hacer así Dije bueno Hay un terremoto Pero no se mueve Está firme Sí Hay terremoto En la vida fuerte Pastor Deme un ejemplo Bueno Tú tienes un buen trabajo Y de repente Cancelado Ah bien Gloria a Dios Me voy para mi casa De repente Se te enfermaron Los hijos Uy De repente Te diagnosticaron Un cáncer Uy Terremotos Terremotos Que te sacuden Vienen de repente Tú no lo esperas Pero aún En medio De ese terremoto Dios está ahí Pedro Experimentaron Terremotos Las puertas Se abrieron Pero ellos Quedaron Vivos Y el silbo Apacible Como ahora Está aquí El silbo Apacible Hay una unción En la que Dios Me usa Que en el silbo Apacible Que todavía No les ha sido Que cuando Dios Que cuando Dios Se sienta Miren En el silbo Apacible Hay un nivel De unción Miren Que tú Trata de levantar La mano Y hacer así Y no puedes Yo he experimentado Ese nivel De unción Que Dios Me ha visitado Y me he quedado así Y trato de moverme Y no puedo Pero siento Un peso De gloria Tan fuerte Cuando ese silbo Apacible Llegó Entonces Elías Entendió Que Dios Estaba ahí Hay muchos De ustedes Que quieren Que Dios Le hable Pero le tengo Noticia Hasta calladito Dios es peligroso Hasta calladito Dios Es poderoso Por eso Dios Me ha enseñado En la vida Muchas cosas Hacer Silencio Estar calladito Hay cosas Que usted No puede Pelearla Tiene que Dejársela A Dios Y para eso Tenemos que Cerrar Nuestra Boquita Y como Cordero Fue llevado Al matadero Y dice Pablo Y no abrió Por eso Conquistó Porque mientras Él llevaba La cruz No dijo Ninguna Palabra Hay propósito En la vida Que usted Tiene que Manejarlo En silencio Aun usted No entendiendo Lo que Está pasando Tiene que Hacer Silencio Cuatro Dimensiones En la que Dios Se mueve Cuanto han Sentido El viento De Dios Cuanto han Sentido El sacudimiento De su Espíritu Santo Cuanto han Sentido Ese fuego Y cuanto Lo han Sentido En el silbo Apacible Dar un aplauso A Dios Fuerte Dios ha sido Bueno Cuanto lo cree Iglesia Mantente Fiel Mantente Firme No permite Que el enemigo Te robe El gozo De la salvación Usted Sabía que Cuando tú Pierdes El gozo De la salvación El enemigo Satanás Se burla De ti David Lo experimentó Y le dijo A Dios Dios mío Mira como Mis enemigos Se burlan Y dicen No hay En mi salvación Cuando el enemigo Te ve perdido Dice Mira No encuentra Su norte Está desenfocado Míralo Pero cuando Tú estás Metido En la presencia De Dios El diablo Le dice A los demonios Y que vamos A hacer Con eso No podemos Ya Alguien está Aquí Póngase De pies En esta hora Levanta Tu mano Al cielo Levanta Tu mano Al cielo Antes De levantar Los diezmos Y las ofrendas Que no lo hemos Hecho Quiero Primeramente Ministrarte Con una palabra Levanta Tu mano Al cielo Levanta Tu mano Al cielo Hay una unción Que tú necesitas La Biblia dice Que la unción Enseñará Todas las cosas Es decir Que si la unción Enseña Todas las cosas Para cada cosa Necesitamos Ese nivel Ese nivel Ese nivel Ese nivel de unción De carne De carne y hueso Va a visitar A visitar a ti Quizá no quieres Adorarlo Pero él te va Convertir En su adorador Porque Dios Va a sacar El potencial Que tú cargas Por dentro Este es el tiempo Que lo de Dios En ti se va A revelar Elías le dice Acá Unge tu carro O sea Prepara tu carro Y sal corriendo Porque una lluvia Se escucha Una lluvia Se oye Aleluya Quizás El milagro Que estás esperando Puede ser Del tamaño Del puño De una mano Como la nube Pero aún Ese pequeño milagro Ahí Dios Va a trabajar Algo grande Ahí Dios Va a trabajar Algo poderoso Pero tienes que creer Le levanta tu mano Al cielo Y empieza a mover Tus manos lentamente Empieza a mover Tus manos lentamente Eso es Empieza a mover Tus manos lentamente Empieza a mover Tus manos lentamente Empieza a mover Tus manos lentamente Eso es Mueve Mueve tus manos Lentamente Eso es Eso es Eso es Mueve tus manos Lentamente Mueve tus manos Lentamente Mueve tus manos Lentamente Mientras tú Mueves tus manos Mientras tú Mueves tus manos Hay una manifestación De la gloria de Dios Que está sobre ti Que te arropa, que te seduce Que te enamora, si la presencia de Dios Ahora mismo te está arropando Te está llenando Su Espíritu Santo está aquí contigo Oh my God, que lindo es la presencia de Dios El Espíritu Santo de Dios te está fortaleciendo Yes, 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 yes No hay tiempo atrás Aun cuando te sientes deprimido Aun cuando te sientes melancólico Aun cuando te sientes confundido Aun cuando te sientes sin salida La presencia de Dios Está tocando cada área de tu vida Si la presencia lo llena todo No hay un espacio que el deje vacío No hay un espacio que el deje vacío No hay un espacio que el deje vacío Ahí está la presencia de Dios Amalo, amalo con todo tu corazón Desealo con todo tu corazón Apasionate por el con todo tu corazón Porque el visita, el llena, el cubre Aquello que los desea Aquello que dicen Señor lléname de tu unción Lléname de tu presencia Lléname de tu gloria Lléname de tu fuego Ahí está la presencia de Dios Esa presencia que visitó a Elías Esa presencia que le dijo a Elías ¿Qué haces ahí? Esa presencia te está atropando ahora Vas a progresar Vas a avanzar Vas a crecer espiritualmente hablando ¡Recibelo! Lo profetizo sobre ti Lo profetizo sobre tu vida Lo profetizo sobre tu negocio Lo profetizo sobre tu llamado Lo profetizo sobre tu familia Sobre tu casa En el nombre de Jesús No hay cadena No hay cadena que te haces Se rompen las cadenas Eso es lo que Dios me dice aquí Se rompen las cadenas 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 Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria Oh wow Que unción más linda hay aquí Que presencia más poderosa Hay en esta casa Vamos, vamos La presencia de Dios Ama, ama, ama Él desea lo que lo desea Él se apasiona Como que se apasiona por Él Él ama lo que le ama Él busca lo que le busca Ahí está la presencia de Dios 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 Ahí está el fuego del Espíritu Santo Te cubre, te cubre, te cubre, te cubre Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Dios, Dios está haciendo un trabajo en tu vida Sí, sí Dios está haciendo un trabajo en tu vida Dios está haciendo un trabajo en tu vida Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Oh my God My God My God My God Con el que estás recibiendo Llévalo al altar Con el que estás recibiendo Llévalo al altar Con el que estás recibiendo Llévalo al altar es la presencia de Dios que hace la diferencia, es la presencia de Dios que hace la diferencia, es la presencia de Dios que hace la diferencia, es la presencia de Dios que hace la diferencia, oh se mueve, 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 se mueve la unción, se mueve, 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 hay una visitación de Dios aquí, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, el te arroja, el te arroja, el te arroja, el te arroja, Él te arropa, Él te arropa Sáquela a ella también, sáquela a ella también Él te arropa, Él te arropa Él te arropa, Él te arropa Él te arropa, Él te arropa con su fuego Él te arropa con su presencia Oh my God, my God, my God My God, my God Él está aquí, Él se mueve Él se mueve, Él se mueve No hay otro lugar que podamos Desear estar, sino está la presencia De Dios, la presencia de Dios Todo Sigan fluyendo, sigan fluyendo Eso es, sigan fluyendo Si tu presencia Contigo no va Yo no voy a Tu lugar No quiero dejar No voy a llegar Si tu presencia Contigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Hay sanidad, hay sanidad Dice el Señor Hay sanidad Hay sanidad Toda hernia desaparece ahora Todo tumor desaparece ahora En el nombre de Jesús En lo que Dios me dice Hay milagros, milagros suceden ahora Milagros suceden ahora Milagros suceden ahora Yo no voy a llegar ¡Hasta que tu presencia! Dios te levanta 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 Jesús será, hasta que tu gloria en un feliz interior y no me voy hasta que Jesús será, hasta que tu gloria en un feliz interior si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar oh que linda es tu presencia que poderosa es tu presencia que poderosa es tu presencia dale un aplauso al Señor fuerte ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay Oh papá Ya no va a ser Papá Ya no va a ser Y ya papá Como Como decir Como atreverse a decir Que llorar Postrarnos Correr Sacudirnos Hablar en otras lenguas Como atreverse a decir Que no es el poder de Dios Quisiera ver Que alguien tuviera una visión De como fue el día de Pentecostés Hablaban lenguas Lloraban Oh my God Es que la presencia de Dios Trae un gozo Trae un gozo Trae un gozo Es su presencia No podemos vivir sin su presencia Su presencia es el todo del hombre Lo que trae avivamiento es su presencia Lo que transforma familia es su presencia Lo que trae cambios es su presencia Lo que trae prosperidad es su presencia Lo que no defiende Es su presencia 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 Preocúpate Preocúpate Porque no sientas su presencia Preocúpate Si ya no sientes su presencia Preocúpate Si ya no sientes su amor Su fuego Su fuego Porque la iglesia Porque la iglesia que busca Es que te entretengan Buscas una iglesia Que se ajuste A tu sentimiento Es su presencia Es su presencia Lo que te da victoria Lo que te da victoria Es su presencia No es un consejo De un psicólogo No es un consejo De un terapeuta No Es su presencia Su presencia Su presencia En un día Te borra Todo Su presencia Está aquí En este silbo Apacible Su presencia Está aquí 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 Y no vamos a cambiar Su presencia Por nada Su presencia Es el todo De esta iglesia Cuando nos movamos De aquí Su presencia Se va con nosotros Su presencia Nos gusta Nos gusta el orden Nos gusta Todo bien Organizado Pero si su presencia No está A mí No me gusta Nada Es su presencia Es su presencia Su presencia Su presencia Está fluyendo La gloria de Dios Por todos lados Aquí Guau 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 Gracias Jesús Saluda A dos personas Y dile Su presencia Su presencia Salúdalo Y dile Su presencia Su presencia Su presencia Su presencia Su presencia Su presencia